Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDolardo nos encontramos en un nuevo vídeo Bueno, como podéis ver, hemos controlado el saboteador El, perdona, el caballo este, que no me acuerdo ahora mismo como se llama, ¿vale? Lo que pasa es que no me deja correr, no entiendo por qué Hoy voy Buf, buf, buf Madre mía, que viene, que viene Vale, bien, 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 bien Ahí estamos, sí señor Vale, bien, 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 bien Vamos a coger todo Madre mía Vale, no me deja coger esto, bueno, da igual Eh, vamos a coger, nada, las rocas, bueno, sí que las he tirado Vale, pues vamos para, para el punto que está para allá Venga No me deja, es que no sé, por qué a veces no me deja correr No lo entiendo Hoy va Vale, a ver si me deja correr A ver, vamos a ver, por qué no me deja correr Vale, esa es la X Vale, 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 vale Vale, pues vamos para allá No tengo más medicinas Me he gastado la única que tenía Así que eso es un problema gordo Vale, eh, tengo que pasar sin... Vale, por aquí Uh, qué ha pasado Vale, se acaban de cargar a un bicho de estos Si me notáis la voz un poco... Jodida Es que estoy enfermo, ¿vale? La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian La capital del Solminio Carja Vale, a ver, yo hice un pequeño corte Es que me da cuenta que no se está escuchando la voz del juego No A un traidor llamado Olin Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo Ah, entonces ve al norte a Corona de Madre Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino Si llego... El camino es peligroso Desde la masacre de la partida de guerra Casi no hay fronteras al no haber patrullas Y sin una cacique que nos dirija ¿No es el trabajo de Res? Oh, más que nada porque Sona desapareció Iría a buscarla yo mismo Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida Y eso hago Vale, vamos a preguntarle Más allá del peligro, más allá del abrazo A ver que nos cuenta Vale, eh... Dices que gané la prueba ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen Que luchaste con valentía Como Bast Y mi hermana Tu hermana era Bala Lo siento mucho Vale, eh... Los que no sepáis lo de la prueba, ¿vale? Creo que podríamos haber sido amigas Si nos hubieran dejado Gracias Murió salvando a los demás No hay mejor muerte Eh... Hice un directo el viernes En el que salió la prueba y todo eso ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba La cacique Sona reunió una partida para perseguirlos Pero en su ímpetu de vengarse Algunos valientes rompieron filas Y se adelantaron Para entrar en una trampa Un rebaño de máquinas enloquecidas y Corrompidas cayó sobre los valientes y Los destrozaron La cacique Sona lideró un contraataque Que destruyó a las máquinas Pero Los asesinos se habían ido Y las bajas fueron Muchas Vale, vamos a preguntar por la cacique ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aún después de la masacre de la partida Ella no cesó la persecución Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos ¿No te presentaste? Pues claro que sí Pero Sona me lo prohibió Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos Proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces no sabemos nada de ella Entonces no hay forma de saber si sigue viva Si alguien puede sobrevivir ahí fuera Es ella La valía de Sona es legendaria Una lanza inquebrantable Con la que medirnos Parece una persona incomparable No No te haces una idea Es mi madre Vale, me voy ya Debería marcharme ya Aloy Antes de partir hacia Corona de Madre Y lo que haya más allá Podrías por un casual Buscar a Sona La tribu necesita su liderazgo Iría a buscarla yo Si no fuera Porque me mandó defender esta puerta A cualquier precio ¿Dónde buscó primero? La partida fue masacrada En una zona boscosa Frente a sed del diablo A este lado del río Podrías seguir su rastro allí Fui a buscar a los asesinos de la prueba Mataron a nuestros seres queridos E intentaron liquidarte Lo, lo sé, Barl Veré qué puedo hacer Vale Si de vez en cuando escucháis un sonidito Porque estoy Es porque estoy silenciando el micrófono Vale Que tengo una tos terrible Y bueno Lo que os decía Era que El anterior capítulo Lo hice en forma de directo A ver Párate 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 ¿A dónde vas? Me quiero bajar para coger esto Tendré que descartar algo Vale Perdón Vale Pues tengo muchas cosas En el inventario Por lo que estoy viendo Lo tengo lleno No sé Vale Esto es lo que tengo lleno Y esto imagino que será para hacer flechas también ¿No? A ver Uf Me falta uno Vale He comprado este nuevo arma Que es para Lanzar Creo que es para lanzar Cuerdas a los enemigos Y clavarlas en el suelo Para que no se puedan mover ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos con el tema inventario? Los recursos los tengo llenísimos Eh Crea objetos Vender por esquirlas Vale Esto es para crear munición Bueno En principio no me toca nada Porque es que como No llevo No sé para qué sirve Todavía mucho de las cosas Venga Vamos para allá Pues sí La verdad es que sí En fin Y A ver No Para allá Es una misión secundaria ¿Vale? Que no las voy a hacer Cuando esté grabando Las haré Eh Cuando no esté Como he dicho Cuando no esté grabando Y ya he hecho una Que era Una chica que estaba buscando Su hermano O algo así Que cuando fue a la tribu De su hermano Eh Encontró toda la tribu Llena de sangre Y no sé que Su hermano no está Y me ha pedido que le busque Todavía no le busca ¿Vale? O sea simplemente he hablado Con la chica O sea realmente no la he hecho ¿Vale? Eh La he activado básicamente Y Lo dicho chicos Si no os mirasteis en directo Del anterior Del anterior Que fue el anterior Capítulo Como tal Eh Os recomiendo que lo veáis Porque Os juro que me quedé Impactadísimo Con lo que pasó En el anterior capítulo O sea Fue la prueba Y todo eso Uh Vale 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 Bien 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 Hay otro Hay otro Hay otro Uy ¿Esto qué es? Hostia Vale Está poco Bien 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 Es una habilidad nueva Que he obtenido ¿Vale? Y voy a crear flechas de fuego No me deja Vale Es que me parece que Las flechas de fuego Necesito Esto Algo de aquí A ver Algo que tenga dos Es esto Es esto Pues voy a tirar Algo que sea solo para Esto por ejemplo En principio No lo voy a coger Voy a coger esto No esto tampoco era Pero bueno Da igual Cuando encuentre algo Que necesite para Encuentre lo que necesite Para hacer las Las flechas de fuego Tiraré lo que he cogido Ahora mismo Y las cogeré Sé que ahí hay robots Y que puede que esté en eso Pero bueno Vamos rápido a la misión Será mejor Tratar mis heridas Antes Sí La verdad es que sería guay Coger una planta medicinal A ver si encuentro alguna De camino Porque si no Como haya una Mira Aquí hay algo Me parece Vale Es que no sé Cómo se maneja todavía Muy bien el bicho este Vale Debería haberme traído Una carabilla Vale Mira aquí hay una planta medicinal Perfecta Me voy a curar Vale Pues Subimos al Al bichejo este Y vamos para allá A ver si encuentro Otra planta medicinal Por el camino Perdón Para curarme Porque Uy 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 Me he pasado una Me he pasado una Vale Aquí hay una Uy Parado el caballo No sé cómo No el caballo El bicho este Y aquí hay otra A ver Aquí está Vale Y aquí Esto es madera Bueno Lo voy a coger igualmente Poco a poco Se puede mejorar El inventario Y todo esto O sea Me refiero A agrandarlo Para que podamos Coger más cosas Y lo haré Y lo haré obviamente Porque a día de hoy Es muy pequeñito Vale Me voy a bajar No sé cómo lo he parado Antes La verdad Lo voy a volver a curar Y ahí hay más Vale Me cojo este par de Plantas medicinales Esta ya sé Esta ya sé que Esta ya sé que La voy a guardar Aquí Aquí varias Aquí varias Me van a venir Genial estas Pero genial Vale Puedo llamar al bichejo Que no se ha gustado Está aquí Le llamo bichejo Porque no me acuerdo Del nombre realmente Como se llamaba Así que Le llamo Caballo Le voy a llamar Seguro que también En algún momento Vale Vamos para allá Estamos a 180 metros Pero bueno Con la montura Que tenemos Vamos a llegar Mucho más rápido Que andando Obviamente Uh Aquí hay bichos Vale Me han pillado Y me vienen a por mí A lo mejor Si salgo corriendo No me dejan en paz Vale Si me están Vale 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 Perfecto Pues hemos llegado ya Uy Cuantos cadáveres hay Perdón Está hacia el oeste Pero sus soldados Te pararán mucho Antes de que llegues Que lo intenten Lo que digo es Que hay un fuerte Karja Que protege el paso Entre el este y el oeste Dicen que los Karja Han sellado la puerta Por miedo A la plaga de máquinas En nuestra tierra sagrada Entonces Si acabo con las máquinas Corrompidas ¿Abrirán la puerta? Supongo Pero no hay valientes Para ayudarte No los necesito Limpiarás el valle Lo harás tu solo Con interrogación Mi arco y yo Por tu seguridad Espero que Se te dé bien Vale La fuerte Karja Entonces el fuerte Karja Está al oeste Y Meridian Más adelante Los Karja Lo llaman Torre del día Está cerca De la aldea abandonada ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre Ya no importa Nací allí ¿Qué le ocurrió? La guerra Los Karja La destruyeron En un asalto rojo Yo tenía unos 15 años Y escapé Otros no pudieron Los Nora Nos retiramos A este sitio Corona madre Renunciamos A nuestro derecho Al valle Aún ahora Que la guerra Quedó atrás Dejamos el valle Como una Barrera Entre el solminio Y la tierra sagrada Vale Vamos a preguntar Por la corrupción ¿Hasta dónde se extiende La corrupción? La he visto en máquinas En el corazón del valle Y también hemos habido De máquinas corrompidas Al sur Lo que sea la corrupción No solo afecta A las máquinas Quema la carne Y enferma a los heridos ¿Tienen puntos débiles Esas máquinas? El fuego parece afectarles Más que a las normales Un pequeño consuelo Solo la diosa Puede acabar Con esta maldición A menos que descubramos Que hay detrás Y lo detengamos Las matriarcas Han hablado Solo podemos pelear Y rezar a la diosa Vale Vamos a preguntar Vamos a preguntar Todo mejor Corona de madre Protege los límites De la tierra sagrada Es importante saber Todo esto Sí No en la propia aldea Claro Pero sí allá En el valle Después de la guerra Los extranjeros Pueden entrar en el valle Y comerciar con los Nora Si quieren Es una especie De tierra de nadie Ni extranjera Ni sagrada ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores Son un montón de tiendas Y refugios derruidos Los extranjeros Lo usan Como lugar de paso Parece un buen sitio Donde averiguar más Sobre Meridian Vale ¿Defensa de la aldea? ¿Estás al mando De las defensas aquí? Corona de madre Se defiende sola Durante la guerra Sobrevivió A 15 asaltos Y desmanteló Tres invasiones Resistiremos Intentar estar a la altura De un pasado glorioso Suele matar a la gente Tú no lo sabes Pero gané la prueba El año que competí Como tú Empecé con desventaja Y busqué un atajo Apenas lo logré Llegué al final Con un tobillo roto Esto no es la prueba Marea Esto es real No lo entiendes Mi puesto en corona Justo eso fue lo que pedí Mi premio Por ganar Intentar estar a la altura De los Nora Aún no me ha matado Pero si así debe ser Aquí estoy Vale Vamos a irnos ya Y os digo Lo vuelvo a repetir Perdón por la tos De verdad Seguro que molesta En algunos momentos Vamos Seguro que molesta Cuando toso Y os quiero pedir perdón Otra vez Vamos a encender la hoguera Para poder guardar Y tener un punto rápido Para viajar aquí Si tenemos que Si estamos en otro sitio Bueno Esto es un mercader Que no lo necesitamos Aquí hay muchísimas Misiones secundarias Los asaltamientos Y hogares Que has descubierto Vale ¿Dónde hay? Uf Tengo que ir muy lejos A zonas que no he Además Que no he descubierto Es que si miráis el mapa Mirad el mapa O sea No he descubierto Prácticamente nada De lo que tiene De todo el mapa Así que vamos a A correr No sé por qué me pone Lo del sistema de viajar rápido Ahora mismo Porque realmente No lo puedo tener A ver A ver si viene la Vale En teoría Me está poniendo todo el rato Lo de las Lo de los viajes rápidos Y no sé si es porque A ver Pero es que aquí Hay una A ver Vamos a ver una cosa A ver Esto se Se puede hacer No sé No sé por qué me pone Todo el rato Lo del viaje rápido Porque realmente No puedo Viajar rápido O sea Esa zona No la he descubierto O sea Que no tiene mucho sentido Vale Vamos a A ver Misiones Vamos a ir a por esta misión Antes Porque esta me pide Nivel 12 Y no soy nivel 12 Así que vamos a Por esa primero Que es La que está Para allá Vale Está para allá Vaya vuelta Más tonta me he dado A lo mejor Esta sí que puedo Mírala Esta sí que puedo Hacer el viaje rápido Seguramente Algún sitio más cercano A ver Por aquí A ver Cómo se hace Para viajar rápido Necesitas una mochila De viaje rápido Para viajar rápido Vale Y cómo consigo Una mochila De viaje rápido Ahí Está la pregunta A lo mejor Me la ha dejado un mercader Vamos a preguntar Al mercader Y si no Bueno pues cortaré Para que no estéis Viendo cómo viajo Y todo eso Así que vamos Para el mercader Que está ahí abajo Aquí está Vamos a preguntarle A ver Eh Comercial ¿Ves algo que te guste? A ver Aquí a lo mejor Mira Aquí coño Está en primero Paquete de viaje rápido Vale La mochila de recursos Está llena Pues vamos a vender Recursos Y vamos a vender Comercial Vender Para Vamos a vender esto Eh Vender Por esquirlas Todo lo que sea vender Y todo eso Lo voy a Vale Vamos a comprar Lo del viaje rápido Has comprado Paquete de viaje rápido Vale Y también quiero comprar A ver si me Si lumbre Vale Adiós Gracias Y yo Vale Ahora en teoría Puedo crear Flechas de fuego Eh Kirikua Vale Y vamos a hacer El viaje rápido Que esta Me pilla mucho mejor Viajar aquí directamente Y así probamos El viaje rápido Sé que va a ser Pantalla de carga Como está saliendo Ahora mismo y tal Pero bueno Así es el primer viaje rápido Que hacemos en el juego Y A ver que Iba a decir a ver que tal Pero vamos Simplemente Pantalla de carga Y aparecemos Donde la fogata Y ya está Seguro que aparecemos Sentados O como Calentándolo en las manos O algo de eso Seguramente Alguna animación saldrá Vamos Imagino Y nada Vamos a ver que pasa Y vamos a hacer la misión Que nos han Vale No me deja encenderla Vale Es que no se porque se ha apagado La verdad Eh Vale La misión está por allí Vamos a llamar al Al bicho No No me deja llamar al bicho Pues nada Vamos para allá Son solo 200 metros Y porque está Subiendo A ver Un galopador Vale Vale No sé que Mira ¿Qué parece es? Salmón ¿Eso es un oso? Un jabalí Vale Pues Galopador Vale A ver si me acuerdo El maldito nombre A ver si no me detecta Y me voy corriendo Sé que podría Vale Me ha pillado A ver si no me ha pillado A ver si no me ha dado Ahí estamos Vamos Es el paso Porque está muy lejos Vale Uf Ahí hay muchos Bichejos Eh Y aquí hay una planta medicinal Que además me voy a tomar una Vale Vamos por acá Y tenemos que cruzar Joder Están todos los bichos ahí Oh mierda Tío Qué silbado Mierda tío Le quería dar el ojo Ah Qué mal Ahí Leches Ahí Buse 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 Caí dos Caí dos Uf Madre mía Madre mía Espérate Vamos a utilizar La esta Oh mierda Vamos a crear cuerdas O sea A precios Perdón Ahí estamos Vale Cuidado 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 Vale Fallado Ah Mucha claridad en el ojo Ahí Sí señor Qué buena Ahí Vale Ahí 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 Compe todo Vale Cogemos todo Y cogemos todo Vale Y nos vamos de Uf Ahí hay Uh Hay varios bichos ahí Están Detectándome Ahora más tarde A ver si llega No sé dónde ha caído No sé si está cayendo La flor Cuidado Uf Cuidado 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 Que se pone Tonquito Madre mía Madre mía Vamos Ahí estamos Sí señor Madre mía Chaval Estos son nuevos A ver Si me agacho A lo mejor No me detectan A ver si le puedo dar el ojo A ver A ver A ver Bien Bien Bueno Este se va Vale Tenía que cruzar este puente Y no sé por qué había aquí bichos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde va? Sí Vale Vamos a crear munición Y vamos a robarle Las cosas a este hombre No entiendo lo de la señal Tío O sea Vale Hay un bicho Un pastador Vale Eso es lo que acabo de tener Lo que acabo de matar ahora Vale Estamos a 70 metros Vale Ya estamos en Uf Madre mía Lo que Cuántas flechas Y cuánto A ver Digo yo Que tendré que analizar algo ¿No? Vale Buf Encima este es de los gordos ¿Sabes? Los Nora consiguieron acabar Con un corruptor Pero no antes De que los asesinos Lo usaran Para enviar a más máquinas A por ellos Madre mía Tío Vaya masacre Madre Bueno Vamos a seguir A ver dónde nos lleva Todo esto Vale Es que me pone Que tengo que ir Para allá Hay un superviviente ¿Qué dices? Vale Vamos al Ahí está Vale Vamos a hablar con el superviviente A ver qué nos cuenta ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Por qué me está vacilando, tío? Ah Que está aquí Vale A ver qué nos cuenta Los muertos y los heridos No están Ya no quedan valientes Ni sanadores Solo yo Estás herido ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura La cacique Sona Me envió de vuelta Para informar Así no le sirvo De nada Vale Vamos a preguntarle ¿Cómo encontró Sona a los asesinos? Val dijo Que la cacique Se fue tras los asesinos ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro Pero no paraban de atacarnos Con máquinas corrompidas Mis heridas empezaron a ralentizarme Así que la cacique Me envió de vuelta Para avisar De que no se había rendido Vale La buscada ¿Y dónde está Sona? Vamos a preguntarle eso ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar Del que partimos Cerca de la torre metálica Al sudeste De Seth del Diablo Busca la cuesta Con un peñasco Que hay detrás Yo iré al abrazo E informaré a Val Y a los demás Que la madre Te confiera fuerza Úsala Muchas gracias Vas sola Vale Pues muchas gracias Y chicos Lo vamos a dejar por aquí Siento que no sea muy largo El capítulo Dura más o menos media hora Pero es que entre el catarro A la torre y todo Se me hace imposible Seguir grabando O sea Hacer grabar Vídeos muy largos Espero que la serie Se esté gustando muchísimo A mí el juego Ya os digo Me está encantando Realmente es un juego Que yo recomendaría Mucho ¿Vale? Y nada chicos Si os está gustando Tanto como a mí Dadle a manita arriba Like Suscribiros al canal Compartidlo con todos Vuestros amigos Y nos vemos en un En el siguiente vídeo Perdón Adiós